¡Dulces sueños, tigre! ¿Por qué se apagó la luz? ¿Quién está allí? Revisaré por debajo de la cama. ¿Te asusté? Solo era una broma. ¡Qué malo eres, Chad! ¡Esto será divertido! ¡Tendrás un nuevo look! ¡No! ¿Quién cortó mi pelo? ¡Otra broma! ¡No es divertido! ¡El almuerzo está listo! ¡Nuestro pastel favorito! ¡Quietos! ¡Primero los vegetales y luego los postres! ¡Qué asco! ¡Tendremos que comer todo! ¡Terminé! ¡Mamá! ¡Me comí todos los vegetales! ¡Buen trabajo, Chad! ¡Madeline! ¿Por qué no estás comiendo? ¿Qué? ¡Pero mamá! ¡Te engañé! ¡Mmm! ¡Postre! ¡Mamá, papá, Chad me molesta todo el tiempo! ¡Chad! ¿Por qué haces eso? ¡Qué cosa! ¡Madeline es tu hermana menor! ¡Y siempre la peleas! ¡No, realmente la amo! ¡Un abrazo, hermanita! ¡Son muy tiernos! ¡Oh no! ¡Tu cabeza! ¡Por favor, no enloquezcas! ¡Volviste a molestarla! ¡Era una broma! ¿Qué? ¿Qué debería usar para una broma? ¡Esto es muy básico! ¡La máscara de Scream es muy chica! ¡Mi camisa favorita! ¡Sé lo que asustará a mi hermana! ¡Está en su habitación! ¡Ataque acuático! ¡Chad! ¡Ven aquí! ¡Estoy confundido! ¡Este solía ser el cuarto de mi hermanita! ¿Por qué está la oficina de papá aquí? ¡Chad! ¡Esto es inaceptable! ¿Me estás escuchando? ¡Sí, papá! ¡Perdón! ¿Dónde está mi hermanita? ¡Sal de aquí! ¡Aléjate de mi oficina! Mamá, ¿has visto a Madeleine? ¿Mi hermanita? ¿A quién? ¡A mi hermana! ¡Es ella! ¡Está en nuestra foto! ¡Un momento! ¿A dónde fue ella? ¡Estoy confundido! ¡Chad, cariño! ¿Estás bien? ¡Sí, mamá! ¡Lo estoy! ¡Buscaré el rastro de mi hermana! ¡Seré como un detective! ¡Te tengo! Solo eran los zapatos de mi hermana ¿Qué le sucede a esta alfombra? ¡La estiraré! ¿Qué? ¿Otra arruga? ¡Uf! Voy a tener que hacer algo diferente aquí ¡Claro! ¡Mi hermanita está escondida debajo de la alfombra! ¡No, mamá! ¡Detente! ¡Toma esto y estírate! ¿Qué? ¿Ella no está allí? ¿Dónde está entonces? ¡Ya lo sé! ¡Esta muñeca será mi anzuelo! ¡Mi hermanita caerá en la trampa! ¡Esto definitivamente servirá! ¡Aquí viene! ¡Te atrapé! ¿Tú has hecho esto? ¡Ups! ¡Madeline! ¡Así que aquí te escondías! ¡Mi onda! ¡Ey! ¿Qué haces? ¡Ups! ¡No fue mi intención! ¡Piensa en lo que hiciste! ¡Y uno! ¡Y dos! ¡Mi hermana no pudo haber desaparecido sin dejar rastros! ¡Finalmente! ¡Su taza! ¡Papá! ¡Aquí está la prueba! ¡Esta es la taza de Madeline! ¡Aquí está la taza de Madeline! ¡Perdón, hijo! ¡No quería hacer eso! ¡Pegaré todas las partes! ¡Listo! ¿Qué? ¡Mabel! ¡Ese es el nombre de mamá! ¿Quién rompió mi taza? ¡Lavé toda tu ropa! ¡Gracias! ¿Qué es esto? ¿Un disfraz? ¡Mamá, te lo dije! ¡Esto es de mi hermana! ¡Oh, Chad! ¿De verdad olvidaste que usaste ese disfraz en una fiesta de la escuela? ¡No se lo enseñes a nadie! ¿Cómo pude usar eso? ¡Hermana, eres tú! ¡Te extrañaba tanto! ¿No hay nadie aquí? ¡Ya tengo visiones! ¡Hola, amigo! ¡Hey! ¿Recuerdas a mi hermanita? ¡Ajá! ¡Ella es bajita! ¡Sí, sí! ¡Y tiene el cabello por los hombros! ¡Y también tiene cuernos y una máscara de Batman! ¡Debe ser una conspiración! ¿Dónde puede estar mi hermana? ¡Podría estar en el juego del calamar! ¡Es tan golosa! ¡Probablemente comió un caramelo y quebró su diente de leche! ¡No! ¡Eso no tiene sentido! ¿Dónde más podría estar? ¡Hermana desaparecida! ¡Es Madeline! ¡En ese coche! ¡Espera! ¡Detente! ¡Hermanita! ¡Estoy aquí! ¡Para! ¿Qué sucede? ¡Mi hermana está en tu coche! ¡Pero voy sola! ¡Ya lo vi! ¡No hay nadie! ¡Perdón! ¡Fue mi culpa! ¡Llamaré a mi abuela! ¡Ella sabe todo! ¡Hola, Abu! ¡Hola, Chad! ¿Tienes idea dónde está mi hermanita? ¡No! ¡Chad, ¿estás bien? ¿Tienes fiebre? ¡Estoy bien! ¡Iré enseguida! ¡Qué clase de padres son! ¡Chad inventó una hermana y a ustedes ni siquiera les importa! ¿Qué está sucediendo? ¡Mamá! ¡Papá! ¡Encontré a Madeline! ¡Toma! ¡Come una galleta! ¡Oh, no! ¡Esto es un desastre! ¡Chad! ¡Tenemos que hablar! ¡Pero estoy alimentando a Madeline! ¡Adelante! ¡Vamos! ¡Pero es una terapeuta! ¡Exacto! ¡Hola, Doc! ¡Hola! ¡Doc! ¡Sigo viendo a mi hermana Madeline por todos lados! ¡La estoy viendo también en este momento! ¡Sí! ¡Lo entiendo! ¡Fue una broma! ¡Una broma! ¿Qué? ¡Te extrañé mucho, hermanita! ¡Tu broma fue genial! ¡Gracias! ¡Uno, dos, tres! ¡Gané! ¡Ok! ¡Está bien! ¡Tú ganas! ¡Toma esto! ¡Los niños al fin se llevan bien! ¡Nuestra familia está en paz de nuevo! ¡Pero! ¡Gracias! ¡No!